Buenas, decídme si se escucha por fa, que yo no tengo ni idea de hacer directo, se escucha? Buenas, hola Carlota, hola Blanca, que por fa, decídme si se escucha, ah vale, se escucha bien, perfecto, perfecto, gracias, 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 pues nada, se supone que por aquí por directo se pueden hacer preguntas, que hay una opción, pero no sé cómo hacerlo, así que si me lo decís, os como, vale? Andrea, un besito guapa, cómo estáis, ah? Otro abrazo para ti, ay, 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 ahora, 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 espérate, esto qué es, esto qué es, esto qué es, espérate, a ver, espérate que yo me ubique, vale? Que yo no he hecho un directo en mi vida, espérate, a ver, ah, vale, 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 transmitir en directo con... Ah, esto es para unir a gente, vale, venga, a ver, ah, ya lo encontré, a ver, Javi, ¿cuándo vuelve la firma? Pues la verdad es que todavía no se sabe, la verdad, hasta que no pase esto, supongo que no la haremos, y si... Porque es tontería, es... ya no es por nosotros, es por vosotros, porque mucha gente junta en un mismo sitio haciendo una cola, entonces, ahora mismo no se puede, ahora en casita. ¿Eres la perfección en persona? No me conoces, si me conociera, no diría eso, a ver, ¿qué te sorprendió la saliva de OT? Guau, el cariño, el cariño, la verdad, y lo del coronavirus, lógicamente, que yo no me enteré de nada hasta que no salí, eso es lo que más me sorprendió. ¿Con qué compañero te habría gustado hacer un dueto? ¡Hostia! ¡Hostia! Pues mira, con Hugo me gustaría, con Rafa me hubiera gustado también, y con Nia, con todo, es que me da con todo, a ver, ¿ha visto qué? ¿Cuándo sacarás tu próximo single? Pues no lo sé ni yo. ¿Estás helado en tu casa? Sí, sí, estoy en casa, estoy en casa, la verdad. He salido a comprar esta mañana, y porque tenía que ir a comprar, y listo. ¿Qué opinas de que las galas se hagan en la academia? ¡Hostia! Pues, hombre, yo creo que, al fin y al cabo, es lo más seguro, ¿no? Y tenemos que tener todo precaución, y aparte, creo que queda guay, en verdad. En verdad puede ser como más íntimo, ¿no? Pero, bueno, el domingo lo veremos. Abby, te quiero, yo también a ti, Natalia. A ver, ¿qué tal con la cuarentena? Pues, pues aquí, y encima todo, se me ha, se me ha estropeado el teclado. ¡Ay, opa! Pero bueno, la guitarrilla, o cualquier cosa, que la guitarrilla está en casa de mi hermano, pero bueno. A ver. ¿Cómo llevas la vuelta a la realidad? Pues, la verdad que bastante bien, porque yo soy bastante de sale a la calle, entonces lo necesitaba. Y que era único que diga esto cuando ahora tengo que estar encerrado en mi casa, pero bueno. ¿Por qué eres tan guapo? Ponte una mejilla más cerca, ¿vale, cariño? Me vaya a pegar, no pegarme, por favor. A ver. ¿Estás preparando un nuevo tema? Pues, por ahora, para grabar, no estoy preparando nada, pero sí es verdad que tengo temas nuevos. A ver. ¿Qué es lo que más echa de menos? De la academia, hombre, las clases, las clases con esos profesores que, que la verdad es que no lo encuentro en ningún sitio. Y a mis compis, eso está claro. ¿Canción favorita? Busca por las calles de Manuel Carrasco. No es una pregunta, pero te quiero. Yo también a ti, Ana. A ver. Si esto no me da tiempo a mí de leerlo en la vida, ¿eh? ¿Cuándo habrá reencuentro de hotel? Pues, cuando salgan todos, cariño. Si todavía no ha dado tiempo. Hombre, con Rafa yo ya me reencuentro, pero... A ver. ¿Con quién te gustaría hacer colaboración? ¿Pero de Ote o de... De fuera, por ejemplo, hombre, con Vanessa. Si Alejandro canta un tema mío, esto ya es una utopía, me caigo de espalda para atrás. Con mucha gente me he podido llevar aquí tres horas y media, ¿eh? A ver. A ver. ¿Quién crees que va a ganar el concurso, Nia? Yo creo que sí. ¿Cuánto te mide? Pues, el piano, la verdad es que tiene 88 teclas. Así que es larguillo, es larguillo. A ver. ¿Qué crees que va a pasar con Ote? Pues no sé, la verdad, porque las medidas, al final no sé si las toma el gobierno, si las toman ellos, o es en conjunto. Pero la verdad es que no sé. ¿Por ahora sigue? ¿Has compuesto algo al salir, sí? He compuesto, compuesto algo. ¿Estás asustado por el coronavirus? Mira, yo es que creo que... Soy de los que creen que si te toca, te toca. Entonces, prefiero estar tranquilo. Y que bueno, que pase lo que quiera pasar, lógicamente... Prefiero estar tranquilo, pero con precaución. Entonces, yo creo que al armarse por el armarse y llegar a tener un problema, como está pasando en los supermercados, que yo considero que está habiendo un poco de egoísmo porque lo están arrasando todo, yo creo que muestremos ya. ¿Para cuándo los discos? Eso quisiera, sabe yo. ¿Qué te parece Gentelman de Cepeda? Pues un temazo, la verdad, hoy lo he tenido en bucle un ratillo. A ver, mira a mi madre, escuchando que sabrá Neruda en el salón. Como no la tiene escuchada... A ver... Espérate, pero es que lo malo es que si leo las preguntas no puedo leer lo que ustedes me está ahí. Pero bueno, como estoy contestando a vosotros... A ver... ¿Qué te parece el cine de Denis? Es que Denis es un máquina, picha. Qué gana tengo de verlo. A ver... ¿Cuántos años tienes? 21. Tengo 21. Y espero quedarme así toda la vida. Es difícil, pero bueno. A ver... ¿En qué idioma será tu próximo single? En bielorruso. Va a ser en bielorruso. Es broma. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es tu canción favorita? Ya la he dicho. A ver... ¿Tienes ya preparado el disco? Buah, no, ni de coña. Tengo canciones que sé que quiero que estén en el disco. Eso sí, tengo. Pero el disco no he preparado en la vida. ¿Color favorito? Negro. ¿Con quién te has liado en la academia? Con Rafa, un montón de veces. A ver... ¿Cuándo vas a volver a ver a Rafa? Hombre, ya supongo que cuando pase esto. Nos llamamos, hablamos, pero ahora mismo a precaución. Antes de todo. Además, estuve allí en Córdoba y claro... Yo me fui hace como tres días y todavía había coronavirus, pero aquí en Andalucía no había nada. Y estando yo en Córdoba es cuando prácticamente ha subido todo y ya nos asustamos un poquillo. Hicimos caso a lo que decía el gobierno y nos lo guardamos. Y vamos, aquí estamos cerrados. Como casi, como la mayoría. Las preguntas son por aquí. Ya, ya, ya. A ver. ¿Qué canción vas a sacar? Pues tengo unas pocas, la verdad es que no sé. La verdad es que no sé. De próximo single lo tendría que pensar. Yo creo que pondría las cartas sobre la mesa y que... Y también, no que me orienten, sino de las que me gustaría. Sobre todo que me orienten mi hermano, que al final es a los que le enseño simples canciones. ¿Vas a hacer conciertos? Pues sí. Un día quiero reunirme así con mis hermanos y eso y hacer un concertillo por aquí, por directo. Hoy no lo voy a hacer, hoy no lo voy a hacer. Pero tú tranquilo que lo tengo pendiente. Y además espero que sea pronto. ¿Cómo ves la situación de la gala nueve? Pues eso yo creo que puede quedar... Si se hace bien, yo creo que puede quedar interesante, en verdad. Puede estar chulo. Y hay otro por cambiar que no quede. ¿Tienes pensado hacer videoclip de que sabrán Neruda? Pues... Hombre, estaría guay. La verdad es que me gustaría mucho. Me gustaría mucho y es... Es algo que voy a hablar, la verdad, para hacerlo. ¿Comida favorita? ¡Buah! Es almolejo. Y el sushi, también. Me encanta. Me puedo comer tres kilos yo solo. De las dos cosas. A ver. ¿Qué haces para estar distraído? Pues mira. Hoy, precisamente, he estado con mi hermano jugando... Hoy que está cerrado. Espérate, mira. Me he comprado, me he pillado. Como ahora no voy a salir... Pues me he pillado una dianita. Para estar entretenido. Y la verdad es que por ahora, por ahora funciona. Y nada, eso, básicamente. O Netflix. O guitarra. Escribir algo. Escuchar música. Me distraigo, me distraigo bien, la verdad. A ver, vendrá a Granada. Ojalá, me dejen. A ver, ¿qué decir por aquí? Series en Netflix. ¡Buah! ¡Buah! Hostia, tú. Vikingo. Stranger scene. Sex education. Dios, qué pronunciación tengo. A ver. Es que ahora mismo me pilla... Élite también, que ha salido nueva temporada y la tengo que empezar a ver. Y no sé, tengo varias, tengo varias. ¿A qué lugar te gustaría ir a hacer un concierto? Hombre, me gustaría hacer uno en mi pueblo. Pero yo qué sé. Córdoba es muy bonita. Es que yo qué sé, me gustaría hacerlo Porto España. Es que si te pones así... Cepeda. Hola, Cepeda. Hola. Cepeda... Es buena gente, tiene un temazo, pero me dijo que le gustaba más la tortilla sin cebolla y que no quería colaborar conmigo por eso, así que... A ver. ¿Qué me parece el cine de Cepeda? Que sí, que lo he tenido un rato en bucle hoy. Está muy guapo, está muy guapo. A ver. Mira, Ariadna, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Ariadna, es Ariadna. Ariadna no. Ariadna. Decirle a Ariadna que le da... Mete a Cepeda en el directo. Cepeda, ¿está en el directo? ¿Está en el directo, Cepeda? Espérate. Y eso. Pero es que no sé mirarlo. Es que no es otra cosa, es que no sé. A ver. Hazle caso a Ari. Y Ari... Como yo le hagas caso a Ari, está pendiado yo. A ver. Transmitir en directo con... A de Bisha. Vamos a buscar ahí. Oye, decirme que ese debate... ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? Venga, venga, venga. A ver. Dios. Hostia. Es verdad que estás de peda, tú. Cepeda, ¿qué pasa? ¿Fichad? ¿Cómo estamos? No sé cómo coño meterlo, ¿vale? Ariadna loca porque me estás de peda, ¿sabes? Con cebolla. Ole tú, Rosa. Ahí. Venga, un queba. Pablo, tranquilo que ya iremos, ¿vale? Sin cebolla. María. Bueno. Regular. Solicitado. ¿Tú qué? A ver. Venga. Creo que es así. Hostia. Buena. Míralo. ¿Qué pasa, cómo estamos? Mira, la primera vez que hablamos, hablamos en un directo de Instagram. Muy bien todo, ¿eh? Manda huevos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cómo estás? Pero bueno. Bien, bien, bien. ¿Y tú? Yo muy bien. Anda. ¿Y qué, cómo te va la cuarentena? ¿Qué? ¿Cómo te va la cuarentena? Aquí estoy que no salgo del estudio. Hostia tú, ya ves. Pues nada, que enhorabuena por todo, hijo. Y a ti, a ti, muchas gracias. A ver si coincidimos ya después del coronavirus, que ahora está chunga la cosa. Cuando se vaya todo esto, quedamos. Hacemos un tema. Venga. Ole. Ala. Venga, toma el porcuro. Venga, tío. Sigue en tu directo. Chao, guapo. Hasta luego, Quillo. Un abrazo. Qué bueno. A ver, a ver, como una de la gente, que esto está guapo. Espérate. A ver, a ver, a ver. Tema Concepeda, oye, ¿os gustaría? A ver. Chiquillo, qué torpe soy. Por Dios, espérate, a ver. A ver, a ver quién hay por aquí. A ver. Joder. No está Ariadna ni nada de esta. Ala, yo, eh. Hello. Karani, pero ¿cómo estamos? ¿Por qué ahora no se te oye una mierda? Oye, pues yo te escucho a ti. Literalmente. Una hora. ¿Cómo estás? No se te oye. Joder. No me escucha. Oye, pero ¿me escucháis vosotros en el directo? Ponérmelo, por fa. Ariadna. No me lo creo, estoy yo de verdad. ¿Me oyes? Ariadna, Ariadna. Me oyes. ¿Y tú a mí? Yo sí. Sí. Escúchame, ¿qué se siente? ¿Sientes envidia porque yo había hablado con Cepeda y tú no? Puede. ¿Eh? Puede ser. Pero eso me lo reservo para mí. Eso para empezar. Para seguir. Me he tirado una hora escribiéndote cosas en el chat. Y tú ignorándome. Así lo dejo. Es que estaba leyendo las preguntas. Te estaba escribiendo el plan de... Se ha metido Iván. Se ha metido todo el planeta Tierra. Y es como que tú estás en tu rollo de tu vida. Y ha sido maravilloso. Ah, estaba de Iván también. Y ha metido Cepeda. 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 Es que... Es guapo. Es que escúchame, oye. No, es que estaba... Cuando tú le das lo de la interrogación, no te deja leer. Yo veo como si fuera un puto robot. Es horrible. Y ya, déjame ser tranquilo. Toma por culo ya, coño. Se oye horrible. ¿Tú me oyes bien? Yo te oyo perfecto. Vale. Pues... Pues seré yo. ¿Eh? Que tengo problemas. ¿Qué voz? Tienes una voz... Tienes una voz muy bonita, ¿eh? ¿Yo qué va? Yo estoy bien. Tienes una voz preciosa, ¿eh? La cara no acompaña, pero la voz es bonita, bonita. ¿Eres tan gracioso? Yo natural, ella, en pijama. Pero me quieres, me quieres en verdad que sí. Te entiendo tampoco, Javi. Desde que ya hablas mal. Pero vamos, que no me entiendes. No me entiendes ni tú ni nadie. ¿Qué? Que no me entiendes ni tú ni nadie. Tengo que cantar para que se me entienda. Sí, sí, sí. Cuando cantas, focalizas más. Que tampoco, ¿eh? Que tampoco. ¡Oh! ¡Oh! Cabrón, abriguilla. Escúchame, que a ver cuando terminamos el temita de los dos, ¿no? ¿Qué? Hombre, pues estaría bien. Hombre. Estaría bien. A ver, si te veo por la calle, te juro que te reviento la cabeza. Eso es un hit. Yo la veo. Yo es que le veo futuro. O sea, creo que la radiofórmula... Oh, espérate. O sea, nos marcamos, vamos, el tema fue el verano. Ya, a ver, imagínate. ¿Qué? Yo conmigo. ¿Y qué? ¿Y qué de qué? ¿Y qué? ¿Cómo te va? ¿Y qué de qué? Ah, pues yo, pues mal. Porque yo me iba a poner a hacer cosas y de repente entra el coronavirus en mi vida y ya no quiero hacer nada. Porque no puedo salir de nada. Para una vez que ibas a hacer algo... Que te pedo y me ha llamado guapa. Te pedo, te quiero. Gracias. Hasta luego. Es que le he pagado yo 50 euros para que te lo diga. ¿Qué qué? Qué guay. Eres rico. Que se habrá tenido bien, ¿verdad? Bueno, todavía no voy a un buro. Ahorra, Javi. Ahorra. Ahorra. Ahorra que no sabes si te van a ir bien las demás. Desde luego. Que con esta cara el trabajo no está asegurado. ¿Qué? A ver. Y bueno, ¿cómo llevas la cuarentena? ¿Qué? Pues mal. ¿Cómo llevas la cuarentena? Pues mal. Estoy andando por el pasillo porque necesito caminar. En plan es como... Escúchame. El filtro ese que tiene los ojos por un lado, la nariz por otro. De eso que es chica que me está rayando un montón, ¿eh? Ya, pero es que no me sé poner otro filtro porque no me carga. A ver, yo como me cambio el filtro. Yo como me cambio el filtro, ¿eh? A ver. Hostia, qué guapo tú. Mira. Mira, mira. A ver, este, este. No, este no. A ver. Espérate, a ver. Esto qué. ¡Uy! Este. Qué guapa, Javi. ¿Ha visto? Casi como te dejé yo. Mira. Oye, para nuestra colaboración, para el videoclip, te puedo maquillar otra vez. Hombre, por favor. ¿Qué te parece? Pero me tienes... Pero los labios azules los quiero igual, ¿eh? Vale. Como no te rato. Venga. Entiendo. Lo haré. Firmamos. Firmamos. Venga, a ver, a verte. Sí, guapo. Mira, este al menos se ha arreglado la cara. ¿Eh? ¿Qué? ¿Este cuál es? ¿Qué es? ¿Qué te pasa? ¡Ah, es Cherta con él! ¿Qué? ¿Eh? Mira. Nada, nada. A mí me gusta este. Este está guay. A ver. Es que los míos son muy normales. Luego tengo otros de competir. Este es el del quién es más. Pero yo solo la puedo jugar. A ver, espérate, a ver. No, mira, este. Este, este. Mira, ¿qué palabra andaluza deberías empezar a usar? Vale, yo, yo. Pero no le puedo dar, ¿no? Sí. No puede. Sí, mojón. Joder. Y ya. Yo quería ir. Bueno, pues. Me voy a cargar el móvil, pana. Es que no. Oscuridad, Oscuridad, espérate. A ver. Mira. ¿Qué? Así debería estar ahí. Claro. Bueno, y tú siempre, porque así se te vería menos la cara. Mira lo que es simpático, mi niño, ¿eh? Lo que nos queremos en otro. Que te quiero, ¿eh? Sí. Que te quiero. En el aire. En el aire, el amor. In the air. ¿Ha visto qué pronunciación tengo? A ver, a ver. Hable en inglés, hable en inglés, Javi. Yes. I speak English. Can you speak English? Very well. Yes. Very well, Manuel, ¿no? Mejor que you. Mejor que yo. You speak regular. Yo speak regular. Yo he continuado. No pares, no pares, no pares. Javi, no pares. No, que me van a bajar 300.000 seguidores y tengo 100.000. A ver, ¿esto qué es? Mira, es muy maravilloso. Así ustedes, ¿qué? ¿Cuál? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué tiene la cara, chiquilla? Son furbis. Furbis. Hostia, tú, ¿verdad? Tú eres un poquito furbi, ¿eh? El muñeco del diablo. Bueno, tú eres un poquito shuky. A ver. Mira qué luz, mira qué luz. Ella, King of Legends. Estamos haciendo el ridículo de manera estrepitosa. Ya, pero bueno. Y nosotros estamos juntos de que hay 2.000 personas mirando. Mira, los ositos. A ver. ¿Cómo se llamaba esto? ¿El qué? Esa cosa que tengo en la cara. Osos amorosos. ¿No sabes lo que es eso? No. Sí, es una serie o algo de eso, ¿no? Sí, es de dibujo. Se iba a decir, es que eso es muy antiguo y eres muy vieja, pero no me he dado cuenta de que yo soy más viejo que tú. Anda, anda. Anda, la mierda. ¿De qué año eres, Javier? Del 98. Ala, pero si parece que tengas 15 años y eso. 15 años en cada pata. Bueno, tienes como entre 15 y 57. ¿Sabes? Estoy más cerca de los 57. Pero bueno, algo, algo, algo. La cara de viejo. Y luego 15 años en cada línea. Claro. De sentido. De personalidad sí tengo 15. Mira, mira, mira. Hostia, qué guapo. Pero es que te dices, si le das... Qué guapo, tú. Yo quiero esa mascarilla para el corona, ¿eh? ¿Es maravilloso o no? Dios, picha. Mira, Mario. Un besito. ¡Ay, Mario! Espera. Báilale algo, Mario. Báilale algo. ¿Qué? Báilale algo ahí. Sí. Mira, tienes shampoo en la cara. La primera vez que te lavas. ¿Has visto? Una vez antes no se da. ¿Qué es esto, Mariposa? Bueno, me da. Este me no me toca. No me toca. Mira, mira, mira. Va, hazlo, hazlo. Bicho, hazlo. ¿El qué es esto, eh? ¿Qué está haciendo? Ojo. Un beso, amor. Javi, actualízate los filtros, porque es que no tienes filtros ni uno nuevo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Mierda, espérate. Pásame alguno. ¡Qué guay! Y yo nada más que tengo... Yo no tengo... No tengo mierda nada más. ¿Cosas de Andalucía? ¿Esto qué es? ¿Cosas de Andalucía? ¿Cosas de Andalucía? No te metas con Andalucía, eh. Yo no meto los Andalucía. A mí me flipo Andalucía. Me meto contigo. A mí enseña algo nuevo. Uh. Mira, eso es una diana... Es muy... No estás señalando bien, Javier. ¿Me quieres dejar tranquilo, tía? Por favor. Has tenido esto normal. Y yo te digo cosas. Y ya está. Venga. A ver. Sí, yo hago el directo. Como si tú no tuvieras y tú me criticas, ¿no? A ver. A mí me gustaba un filtro, pero es que aquí no estaba, que te ponía los ojos grandes y vos de pito. Es que no tengo filtro, tío. Mira. ¿Esto qué mierda es? ¿Esto de qué año es? Pues del 2012 como máximo. Sí, mi niño con una flor en la cabeza. Y este, mira. Esto no es ni un filtro. Mujer latina, fuerte independiente. Digo así, Javier. Venga, preguntarme cosas. A ver. Y preguntarle cosas a Ariadna también. Sí, sí, venga. Pregunta sin respuesta. Ya que está quitando por culo que haga algo, ¿vale? A ver. Llama a Nick. Está Nick. Canta de algo, anda. A ver. Es que esto siempre lo dicen en los directos. No se puede porque va con delay. Entonces vamos a parecer gilipollas. Claro. Bueno, ya lo parecemos sin cantar. A mí te lo voy a decir. También te digo. A ver. ¿Qué canción te hubiera gastado? Hostia. ¿Qué canción te hubiera gastado? ¿Qué canción te hubiera gustado cantar conmigo? ¿Qué sabrá Neruda? Es que... No, va. En serio. ¿Cuál? Dijimos una y no me acuerdo cuál era. ¿Te acuerdas? No. ¿Una? Creo que sí. Y no me acuerdo cuál era. Yo tampoco. Era típica así... No me acuerdo, tío. Bueno, piensa tú una. Vamos a ver. A ver. Ah, el directo con Ariadna. Ya, ya estamos en ello. Estamos en ello. Estamos en ello. ¿Qué le hubiera gustado cantar juntos? Ve, ve pensando. ¿Qué? Yo estoy pensando. Javi, te queremos por Córdoba. Pues si estuvo hace dos días. A ver. ¿Qué tal con Rafa? Con Rafa, bien. Encerradillo. Ya. Más o menos, pero... Lo que tocaba. Ya. A ver. Yo quiero ir. ¿Has pensado ya qué canción o no? No. Ari, ¿por qué piensas que Hugo puede ganar? Venga, venga. Tú ve respondiendo y yo me pongo aquí a mirar la cosa. Pues porque es una persona muy versátil, que ha hecho cantines muy diferentes y el niño muy mono y es muy simpático. ¿Ya está? ¿Ya está? Viva Arbetti, viva. A ver. A ver. ¿Tú crees que aplazarán hotel por el coronavirus? O sea, yo creo que con toda la movida que está habiendo y nosotros sabemos perfectamente que hay muchísima gente detrás de hotel, que no somos solo los 16 y hotel jurado, ¿sabes? Entonces, no sé. O sea, me parece... Necesitamos todos en cuarentena. Venga, Ari. 500 cámaras y 500 de pelu y 500 de maquillaje. Ya ves. Venga, otra. ¿Pablo Alborán o Pablo López? Pablo López. Queriendo mucho a Pablo Alborán, pero Pablo López. Yo también. A ver, venga, dámosle aquí. No nos enteramos de nada. ¿Por qué? Angelito, que no vuela. ¿Eh? ¿Pero qué? Angelito, que no... Pero, si se aplata, ¿qué creéis que va a pasar con los que siguen? Pues, hasta ahí ya, adivínalos. Los van a cerrar, a encerrar en un manicomio. Ay, te voy a hacer con alguien en la academia, sí, con todos. Con todos, doy fe. Con todos. Y yo, yo también. Con todos. A ver. Chicos, si Gerard vive más lejos y corta nuestros puertes, ¿cómo va a volver Gerard a su casa? Pues, sin duda. Eso también, eso también lo he pensado yo. A ver, que yo vivo en Barcelona, que es muy amada. Puede venir si Gerard a mi casa, es lo que te quiero decir. O a Cádiz, yo lo rescato rápido. Hombre, mi amor, si no se puede ir a su puta casa, menos a Cádiz. Bueno, déjame fantasear. A tu casa yo no voy, seguro. A ver. ¿Cómo se está en dos directos a la vez? Con dos móviles, cariño. A ver. ¿Quién es vuestro profesor favorito? Javi, soy profesora de inglés. Tres semanas en paro. Te doy clases online. Cuando quiera, apartame, A. A ver. ¿Quién es vuestro profesor favorito? Hostia tú, que me gustan todos. Elige. ¿Te han hecho esa pregunta 15 veces? Yo me llevaba muy bien con Capde. Ay, con que sí, Capde era maravilloso. A mí... A Capde lo tenía aburrido el pobre. Yo, Iván y Manu. Iván también, Iván. Es para comérselo, por Dios. Iván, Iván. A Iván lo tengo que coger ya. ¿Cuándo pasa esto del coronavirus? ¿Cuándo pasa el coronavirus? Me va a tener en tu casa por al menos dos meses. Cuando pasa el coronavirus, venimos a Barcelona. Y bajo yo también. Hombre, no, espérate. Mira esta. Escúchame, canción favorita. Back to Black de Amy Winehouse. ¿Cuál? Back to Black de Amy Winehouse. Ah, venga, venga. Espérate, niña. Ah, es que tú no puedes mirar las preguntas, ¿no? No, yo estoy leyendo preguntas que hacen aquí. Canta El Patio. Canta. El patio de mi casa es particular. Figue, Ariadna, ya. Cuando llueve se moja, como los demás. Agáxate. Venga, a ver. Bárbara, un besito. Te quiero. A ver. Y ponen El Patio de Pablo López. Javi, canta algo en inglés, por favor. Javi, ¿puedes cantar la de los Backstreet Boys? No me la sé. Ni El Estridillo. No. Joder. ¿Qué andas con inglés? ¿Eh? ¿Qué andas con inglés? Vamos para ti. A ver. No, hombre, está, a ver. Es que me sé Yesterday, nada más. Venga. Y Perfect. De este, de Chia. Venga. Otro día, irá. Prometo que otro día, cuando haga el directo cantando, canta una en inglés. Venga. ¿Sabes cuál podíamos cantar? La de Perfect. Oh, es verdad. Es bonita. Que además canta la Beyoncé. Es de Chia y Beyoncé. Así que tenemos el dúo hecho. Hostia. A ver. ¿Y qué echas más de menos de la Academia, Ariadna? Te voy a hacer una entrevista aquí. Y... Es que nunca sé qué responder a esa pregunta. Pues todo. Oye, por qué. No, todo no. Te quieres quedar con algo. Oye, todo. Oye, mira. A ver, todo. Es que te sé decir lo que no echo de menos. ¿Ves? Lo que sí. Lo que... No, pero porque hay más cosas que sí que que no. ¿Sabes? Dejar el directo luego guardado. Eso, ¿cómo se hace? Pues le das y cuando le das a finalizar, te pone guardar directo o no guardar directo. Entonces le das a guardar y... No es tan complicado. Es leer. ¿Sabes? A ver. Vale, 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 vale. Lo intentaré. ¿Y tú qué es lo que más echas de menos de la Academia? A ti. La comida, la loca, que está espectacular. ¿En serio? No, hombre. A mis compis. A las clases de los profes. ¿Pero qué es lo que más? Lo que más... Las clases. Y a los compis. Es que eso es... ¿Y qué clase? ¿El qué? ¿Qué clase es uno de menos? Buf. Hombre, mames. Iván. A Vicky es que yo a la pobre no la vi mucho porque como... Menos mal que nos pusieron a bailar, si no... Voy nominada la primera semana. Mira, mami. ¿Qué hostia tiene, de verdad? A ver. ¿Cómo se llama vuestro grupo de WhatsApp? Antes Masterchef. Ahora mismo no lo recuerdo. A ver. Es que ahora sigue habiendo. Aerenz 2. Soy amiga de tu novia, sí, si me acuerdo de ti. A ver. Canción favorita de Antonio Loco. ¡Cochia! No lo sé. Buah, mi idea. Aquí me gustan mucho. Es que yo me sé pocas. ¿Os habéis liado con todos los de la academia? Sí. Hasta con los cámaras. A ver. Claro. Con los profes, con todos. No, todos. Todos entre todos. ¿Estás viendo el directo? ¿Qué? ¿Tú estás viendo el directo de 24 horas? No. Yo tampoco. Yo veo los pases de micros. Yo a veces. Yo veo los pases de micros a veces. O sea, yo no veo los pases de micros en directo. Yo veo los pases de micros rollo. Ah, mira, ahora me aburro. Vamos a ver los pases de micros. Y lo veo. Ahí está, ahí está. Pero no. En plan, veo mucho Twitter. En plan, yo me entero de las cosas por Twitter. A ver. ¿Viste esa margencilla de ruedas? Eso sí lo vi. La pobre. Es que, mira, fantasía. A ver. No es una pregunta, pero os quiero mucho. Y nosotros ustedes también. Ay, cookies. Habéis hablado con... Dabi, libro favorito. ¿El qué? Libro favorito. El de Dave. Te hace libros. Los recomiendo. A ver. Has hablado con Jesús. Pues le tiré un WhatsApp. A ver cuándo lo podía llamar y eso. Pero... Pero está el pobre Kupa y yo ahora con lo del single. Y vamos a dejar los primeros... Que pase la presión de los primeros días. Y ya después charlaremos. A ver. Javi, ¿tu cara está empañada o es directo? No es el filtro este de mierda que he puesto. Espérate. Jake es el pringado. Este es bueno. A ver. Javi, ¿quién crees que va a ganar? Nia. Razonable. ¿Y si no es Nia? Si no, Nia. Si no gana Nia, ya no sé. Estoy entre válido. ¿A qué pusiste tú? Nia. ¿De primera? Sí. Pues míralo. El niño. A ver. ¿Hugo o Gerard? Ariadna. No puedo, tía. A ver, ¿cuáles son tus artistas de OT17 favoritos? Es que mi papel hace peda. Y de, bueno, ¿y de la 18? De la 18 eran Miki, Natalia y María. Vale. Vale. Pero sí que es verdad que el de la que más música escucho es de Natalia. ¿De Natalia Lacunza? Todo, o sea, tengo toda la discografía de Natalia en bucle. O sea, es increíble. A ver. Javi, ¿vendrás a Ceuta? Pues si me invitas a Gerard, yo voy a ir. ¿De quién te comprarías un disco? De los de este año. De todos, sí, vale. ¿Pero de quién? De todos. ¿Pero de uno nada más? Sí. El tuyo. Y eso que no te sabe mi canción. Sigo esperando el cover. Venga, te la debo. A mí esto se me prometió. Te la debo. Es que se me ha atropeado el teclado. No funciona. Y con la guitarra yo soy más malo que... Me da falta que lo jures. Te quiero mi cover ya, Javier. Que sigue, yo te la hago. Más preguntas. ¿Qué sabrá Ariadna? Voy a hacer yo una canción. ¿Qué sabrá Ariadna? ¿Qué sabrá Javier? A ver. Con parcio favorita. ¡Buah! Los Piratas. No sé qué es eso. Yo quiero saber qué es eso. ¿Cuándo puedo ir? Yo quiero oír algo de eso. Cuando quieras. Vente en carnavales que yo te hago aquí la ruta. Vale, vale. Pero voy, en serio. Venga, a ver, ¿verdad? A ver. ¿Salmoreo o gazpacho salmoreo? No he probado ninguno de los dos. Ah, sí, mira. Probé el gazpacho, pero de fresas. Y está muy rico. ¿Gazpacho de fresas? Gazpacho de fresas. Está súper rico. Te lo prometo. Bueno, bueno. Lo tengo que probar. Te lo doy. Es como la pizza con piña. Es igual. Si quisiera haber probado la pizza con piña, me parece súper mal. No, no la has probado. Es que te estoy esperando a ti. Pues hemos comido muchas veces juntos ya, como para que no lo hayas pedido, guapo. Claro, como te pides. Te pediste la última vez un chuletón, guapá. Así que... ¿Y tú qué te pediste? No se lo comía ni un zombi. Más crudo. Yo la carne es cruda. Ariadna, os aseguro que en un apocalipsis zombi no pasaría hambre. Porque la carne ni la hace. A ella le da igual. Si es un chuletón así, nada más que hace... Lo demás, eh. Nada. A ver, sí que me como la quita es muy cruda. Pero muy cruda, no. Muy cruda, no. Cruda. Quítale el muy cruda. Yo me comí mi secreto ibérico. Que estaba hecho, por lo menos. A ver. ¿Has disfrutado el EP de Natalia? ¿El qué es? El EP de Natalia. Pero que Natalia Lacunza, ¿no? Sí. Álvaro, ¿eh? Yo no lo he oído. Pero tengo que escuchar. No, yo entero tampoco lo he escuchado. Entero tampoco lo he escuchado. Mira, Claudia. Claudia. ¿Cómo está? ¿Qué Claudia? La de... La Claudia. La del hotel, amor. La novia del pueblo. ¿Qué más voy a quedar? A ver, espérate. Boquico. Pero tú siempre, no te reyes. Ya, ya. Estoy acostumbrado. Recompeación de las risas de Ari. Yo espero que lo hagas. Claudia, no te reconoce. Ah, Claudia. ¿La recepcionista? ¿Qué recepcionista que dices? ¿No? La novia de Bruno. Hostia. Estúpido. Es que... Es que... Es que... Es que... La recepcionista dice el pringao. Por el tío Javi, en serio. A ver, picha, porque... No lo voy a llegar, ¿eh? Con coronavirus. O sea, has vivido conmigo una semana, Javi. ¿Qué? Que Claudia pone, o sea, has vivido conmigo una semana, Javi. Es que Javier, madre mía. Tiene WhatsApp esto. Están preguntando mucho, ¿Aitana o Amaya? Aitana. Amaya. Amaya. No, pero también, Evo. Había escuchado a Gentleman. Me suena, me suena. No lo ha escuchado. Es que soy horrible. ¿Qué no lo ha escuchado? ¿Qué dices? Es que no he oído ni el Historia Robada de Nick. A ver, que eso... ¿Qué es justificado? ¿Por qué? No. Pero porque yo ya la he oído... Esto es después... No, esto, por favor, saca... Cortá este trozo... Y mandármelo, que esto lo voy a utilizar yo después en su contra. Pero que escúchame, que no. Que ha sido porque yo el Historia Robada de Nick lo he oído un montón de veces porque estaba con él en Madrid. Entonces yo el videoclip lo vi antes de que saliera. Y la canción... Vale, vale. Y por eso no lo he oído. Pero que como no he puesto a oír nada, no he oído ni la de Cepeda, ni la de Natalia, ni la de nadie. Pues la de Cepeda está buena, ¿verdad? Y la de Natalia... La última creo que no la he oído. Pero bueno. Amor, has sacado un disco. ¿A entero? Sí. A ver. Te enteras de un montonazo, Javier. O sea, estás sembrado hoy. Estoy, estoy. Claro. A ver. ¿Y cuáles son tus favoritos del 18? ¿Te pega Mato Julia? ¿Eh? ¿Te pega Mato Julia? Es que es mi favorita del 18. ¿Te pega, pero...? Es mi favorita, es mi favorita. Y ya después... Natalia me gusta mucho. Miki. Es que... Son muy claros el 18. Pues bueno, guapa, yo creo que te voy a ir dejando ya. Sí, ¿no? Que voy a acabar directo. Vale, bebé. Pues charlamos. Vale, Waspie. Waspie. Te quiero. Te quiero. Mira, tiene los zajelitos que no vuelan en la... Me lo he puesto a posta. Que se molista. Guarda el directo, Javier, que si no te van a pegar. Que sí, que sí. Muy guapo. Lo estoy viendo aquí que me van a matar. Vale, guárdalo. Venga. Adiós. Adiós. Hasta luego, guapi. Pues bueno, gente, que voy a ir acabando ya, ¿vale? Que ya la próxima va a ser el concierto, digamos. O si queréis, en vez del concierto hacemos... Y os voy metiendo vosotros en conversación o las dos cosas intercaladas, como queráis. O me cantáis vosotros, que también tiene que estar guay. Ya como queráis, ya lo vamos hablando, ¿vale? Pues bueno, familia, os quiero mucho, ¿vale? Hasta la próxima. Besazo.